Con el bullicio y la algarabía característico de los jóvenes, el Colegio Dr. Raúl Peña del Área 5 de Presidente Franco se consagró campeón del torneo intercolegial organizado por el CIE en su primera edición, siendo el Colegio Libanés de Ciudad del Este el vicecampeón. La premiación se llevó a cabo al término del encuentro final y los premios consistentes en dinero en efectivo fue la suma de 1.200.000 guaraníes para el campeón y 600.000 para el vicecampeón. Gracias por ver el video